El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Qué gusto saludarte ya finalizando la semana con los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Les quiero platicar que fue un 31 de marzo de 1995 cuando el asesinato de Selena Quintanilla sorprendió al mundo a manos de Yolanda Saldívar, quien fuera la presidenta de su club de fans. Además, se convirtió en una persona muy cercana a la cantante ya que era quien manejaba las boutiques que tenía Selena. Era una persona que tenía, la verdad, mucha, mucha cercanía. Hicieron negocios juntas y, bueno, pues lamentablemente le quitó la vida en un hotel de Corpus Christi. Ella está, bueno, tiene una condena de cadena perpetua y, bueno, se dice por ahí que debido a buen comportamiento podría salir en 2025. Se está analizando esta situación. Yo creo que definitivamente a Yolanda Saldívar le conviene más continuar en prisión porque hay tantos seguidores de Selena que seguramente estaría en riesgo su vida también si a ella la dejan en libertad. Esto se está analizando. Durante este tiempo ella ha estudiado derecho y ella busca defenderse porque ella sigue diciendo que no cometió el asesinato cuando todo está clarísimo. Pero, bueno, pues ahí está su versión y vamos a ver qué pasa. Sin duda, Selena se ha convertido en una leyenda de la música que muchas generaciones que aún ni nacían cuando esto sucedió la conocen y disfrutan de su música. Así que recordamos a Selena Quintanilla a 28 años de su terrible fallecimiento. Y en otros temas, descuento de Marta Higareda, esta joven actriz que es muy inquieta, muy talentosa y, bueno, a ella la podemos igual ver en una película como la podemos escuchar en su podcast. Bueno, pues ahora incursiona como productora y escritora en la película Fuga de Reinas que llegará a Netflix en esta plataforma el próximo 14 de abril. Aquí muestra la historia de cuatro amigas que deciden realizar el viaje de sus sueños para olvidarse de su vida cotidiana, sus relaciones y todo lo que han hecho por olvidarse de sí mismas. Bueno, es una historia con la que seguramente muchas personas se pueden sentir identificadas. Aquí también participa Paola Núñez, Alejandra Ambrosi y Valeria Vera, todas dirigidas por Jorge Macaya. Sin duda, es una película que promete muchísimo porque son jóvenes muy buenas actrices y creo que vale la pena Fuga de Reinas. Ya les platicábamos hace algunos días que la revista Time por primera vez tenía una portada con un latino como lo es Bad Bunny y con un mensaje también en español. Bueno, pues aquí entre tantas cosas que se dicen al interior de la revista, en la entrevista lo llaman el heredero de Michael Jackson, ellos que dedican esta primera portada en español a este puertorriqueño ya que es considerado uno de los artistas más seguidos y escuchados de todo el mundo. Además de ser uno de los cinco mejores artistas pagados en la historia de la música, la revista asegura que el cantante es un artista que puede sentarse en la misma mesa de grandes personalidades de talla mundial y lo comparan con el rey del pop. ¿Ustedes qué opinan? Él tiene apenas siete años de carrera, 29 años y así lo están ya comparando con esos grandes de la música. ¿Sería entonces como el rey del reggaetón o qué onda, verdad? Bueno, habrá que esperar y el tiempo nos dirá si realmente puede llegar a pisarle los talones a uno de estos grandes de la música. Eric Rubin, ustedes recordarán que hace unas semanas ellos anunciaron la separación, Andrea Legarreta y Eric Rubin, pero bueno, ellos dijeron que era por recomendación de un terapeuta que seguían viviendo juntos. Ahora dice que ya se va a tener que salir de la casa, que no quisiera, que primero van a realizar un viaje juntos y además, ¿qué creen? Van a estar en el musical de Vaselina, ahí va a estar también Andrea Legarreta, va a estar Eric Rubin, entonces está medio extraña esta situación, ¿no? Él dice que no se quisiera ir de su casa, pues yo creo que no lo puede obligar el hecho de que una terapeuta le diga, ¿no? Y además de que están conviviendo más que nunca, tienen muchos proyectos en conjunto y bueno, a mí se me hace que tarde o temprano esta parejita van a terminar regresando y que bueno, viva el amor. Billie Eilish, esta cantante que antier tenía un concierto en el Foro Sol en Ciudad de México, pero se vino un tormentón y esto no se pudo realizar. Ella, para no dejarlos con las ganas, les cantó a capela cinco canciones, pero se reprogramó el concierto para el día de ayer y el público quedó fascinado, complacido. La verdad que esto habla de la grandeza de los artistas cuando ellos tienen la disponibilidad también de cumplir a su público. Cuando cantó, cuando salió a decir, disculpen, esto no puede continuar por el clima, pero bueno, pues ayer cumplió al público mexicano, así que muy bien por ella. Y les quiero contar que una actriz de Televisa, Verónica Jaspeado, reveló que fue parte de la secta Nexium. Ella hizo público su testimonio para ayudar a otras mujeres a no exponerse ante este tipo de organizaciones. Esta secta Nexium que convertía a las mujeres en esclavas sexuales de su líder, Kate Renier, bueno, que fue llevado a prisión en 2020 y condenado a 120 años de prisión por tráfico sexual en Estados Unidos. Ella forma parte de una serie documental que está en HBO y aquí vamos a escuchar lo que ella compartió para Ventaneando. Es fuerte y es real. Mira, también si me animé a hablar es justamente porque le puede pasar a quien sea, ¿sabes? Entonces lo dudé muchísimo, ¿eh? Sí, sinceramente lo dudé muchísimo porque yo decía ya, o sea, me libero de todo eso, pero al mismo tiempo había una parte en la que yo decía es que si mi experiencia le puede servir a otras personas, me aguanto mi vergüenza, ¿no? Ahí está, pues ella dice, me aguanto mi vergüenza y ella lo hizo público y es fuerte, es fuerte también aceptar que caíste en las redes de esto. Dice que ella, ya que ella, porque le pusieron ese sello que dice que les ponían, dice que ella pasó por todo esto y que después se volvió una sumisa que obedecía lo que le decían y bueno, pues ella lo cuenta más a fondo en esta serie que ya se encuentra en HBO y bueno, cuando jamás nos hubiéramos imaginado, nunca se había mencionado el nombre de ella y bueno, pues ahí está, también formó parte de esta secta. ¿Cómo ves Luis Alberto? Bueno, pues impresionante, ¿no? Fuerte, ¿no? Fuerte la historia, pero bueno, vamos a ver qué cuenta y qué cuentan también el resto de las otras mujeres. Estaremos seguramente en seguimiento. Muchas gracias, Maralisa. Buen día.